Yo soy Rebeca Camacho y les quiero compartir otra plantita de fácil propagación, reproducción o multiplicación. Bueno, es destita. A mí me encanta porque cuelga. Bellísima, ¿no? Pero no, no está bella realmente. ¿Qué le pasa? ¿Qué hago? Quizás la terraza está el sol muy fuerte. Debo tenerle en la sombra. Obvio, no sé el nombre. Me ayudan con el nombre. Bueno, esta es igual, fácil de propagar. Solo tomas unos cogollitos, unos hijuelitos. ¿Por qué está enganchado? Ah, ya. Está enganchado porque están haciendo por allá. Bueno, cortas con tus manos, con un cúter, con lo que quieras. Ya. Ya. Te ayudas de un pequeño palito para hacer los huequitos. Y ahí colocas los hijuelitos que arrancaste. Así directamente. Colocas los hijuelitos. Si quieres que cuelgue para allá, entonces le colocas para allá. Y ya. Ahí. Colocamos, ponemos un poquito de agua. Y ya. Y ya. Eso se reproduce fácilmente. Ya. Se desarrolla fácilmente. Entonces me ayudan con el nombre. Y me... Quiero que me aconsejen cómo tener, porque tengo unas cuatro matas así, largas en el balcón. Pero no. Están bellas y hermosas. Les veo tristes. Qué vitamina les pongo. Qué minerales. Seguramente le falta algún mineral. O minerales. Me ayudan con el nombre. Entonces nos vemos. Chao, chao. A ver, quiero ponerle por ahí.